Pasó su mejor época y ahorita siento que ya todo lo hace igual, entonces ya todo lo hace igual. Ya está cansado. Imagínate en una película con dos papeles al mismo tiempo. Ya está cansado. Bueno, y eso de que quieren meter a sus hijos en todo. Ya no, eh. Ya no, porque Jaden. Ya se calmó, pero hubo una época que estaba en todo. O sea, Jaden no está haciendo la animencia. Porque Jaden se deschavetó. ¿No está haciendo la animencia del Tolerone? I don't know. Jaden Smith es una cosa muy extraña. Está espantoso. Neoyokers. Sí, algo así. Está espantoso. Yo vi un episodio y fue así, ¿qué es esta mierda? Sí, yo también lo vi. Pero es que es algo muy Jaden. O sea. Y lo vi así como. Te quedas con el finito. Ah, aquí viene lo de Tolerone. Verga, sí, la quité. Es que quién sabe qué le pasó, güey. Creo que sí lo cambiaron con una versión del multiverso de Jaden Smith. No, ¿sabes qué pasó? Porque Garante Kid pasó a eso. La crítica externa sí te puede doblegar. Sí te puede, sí te pega. Sí te pega. Sí me gustó, de hecho. De hecho, a mí me gustó. A mí me encanta. Esa película no me gusta más que la original, pero no diría que es una mala película. Exacto, está ok. Es que está. Creo que a las razones son iguales, nada más que una se siente muy gris. O sea, la otra me gusta más porque la vi niño. Es la única cosa que te puedo decir. No, no te voy a decir, estoy siendo objetivo. No te voy a decir, estoy siendo objetivo y yo tengo mi lista aquí de razones por qué. Me gusta porque la vi niño. Pero es que cuando la veo, cuando la veo me recuerda a mi hermano. Ah, no, sí, 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 sí. En la nueva sale Jackie Chan, ¿no? En la nueva sale Jackie Chan, ¿no? Jackie Chan es maravilloso. Jackie Chan es hermoso. Chamarra, chamarra afuera, chamarra adentro. Exacto, esa es la. No, yo creo, le amo a Jackie Chan. Nada más en lugar de pintar, pues es quitarse la chaqueta. Con el Dresa, ¿cómo le decía? Dresa, una cosa así. No me acuerdo porque. ¿No es Jacket On, Jacket Off? Sí. No, pero Little Dre, porque se llama Dre el personaje. Porque aquí están en China, entonces en realidad debió ser Kung Fu Kid en lugar de Karate Kid, pero cuestión de branding, no sé qué, que aún así la película está chida. Creo que de ahí es After Earth todavía con Will Smith, que es esta cuestión de su propaganda de cintología. Pero es que esa película es mala, porque veas. Ah, porque son los libros de Howard Zulman. No, 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 pero aparte yo la primera. Está vendiendo su religión. Yo vi la película y Will Smith todavía ahí como que pues trata de ser un actor y su hijo es una plasta color meish. Sí. O sea, tú lo ves así como, oye, actúa algo. Pero es que es muy comercial para la cintología. Bueno, pues yo lo vi en un camión y no me podía ir. No me podía ir, estaba atrapada en esa película. Frene, señor, frene. Yo no sé cómo lo hagas, pero siempre que viajo, dos libros y una playlist de música. Esa vez no sé por qué no traía nada. Y no manches, ¿cómo sufrí? Fallo, fallo. Yo no sé qué van a poner en la tele, no sé qué va a poner en la radio, no sé nada de eso. Es que no traía audífono. No voy a limpiar con eso. Porque eran esos camiones que ponen la tele a todo volumen. Tuve que hacer un viaje largo y tuve que ir en United, la peor aerolínea de la historia. Y entonces me dijeron, ya me subí al avión. Y me metí así, ya sabes, tú subes al avión y no hay pantallitas. No hay pantallitas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tienes que verlo en tu celular? ¿Qué onda con eso? Ah, en tu celular, ¿no? Ah, vergas, ¿no? Bajo la aplicación y quiero ver la película. Paz. La aplicación no es compatible con este celular. ¡Bum! Yo viajé largo sin películas. Yo saqué mi libro. Sí, por eso ya. Sí, en avión. La joman con todos ustedes. Pero ya puedes downloadear cosas offline para Netflix y Prime. Bien. Regresando al punto, el otro gran... Perdón, perdón. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Sí, no. Desparte, DJ. A ustedes les encanta que platiquemos y nos desfiemos de los temas. Y si no, pues ni modo, se van a aguantar porque no voy a editar nada de esto. Al chile. Pero este, el otro personaje importante, aparte de Harbinger, que tiene poderes similares, pero en lugar de tratar de juntar a los héroes y hacer esta especie como de coach reclutador, es el castigo por haberse metido donde no lo llamaban, que es el Paria, Paria. Que aquí usaron a su clásico Tom Cavanagh, que es un actor, buen actor, cae bien, que ha sido todas las versiones a vidas y por a vidas de un solo personaje que se haya podido inventar la CW. Entonces, ya fue Reverse Flash, ya fue Wells científico, ya fue Wells francés y detective, que era el Sherlock. Porque había que hacer investigación con el Sherlock, ¿no? Entonces, ahí toda una temporada se la pasó haciendo un acento. Y este era el... Qué bueno que es un actor. Qué bueno que es un actor. Es que no, insoportable hubiera sido. Y este es el Nash, Indiana Jones, que estaba investigando acá el monitor, así de, ah, este güey es un culero, no es un dios de verdad, lo voy a encontrar, pero pues... Y se convierte en Paria. En realidad el antimonitor lo manipuló y le dice, ah, sí, perro, pues ahí te va, güey. Y esto sí es muy de los cómics, porque así funciona Paria. Y el mismo nombre ya les dice qué es, cuál es su función. Y es básicamente este carnalito que atestiguó como el origen del universo, y pues eso no lo debe de hacer un mortal. Entonces me lo castigan y ahora tiene que viajar de mundo al mundo viendo cómo se destruyen por la onda de antimateria. Y así funciona en el teléctano. Sí. Sí, ese personaje lo que es, es un personaje de punto de vista. Ve su punto de vista porque es el último que se va a quedar ahí. Sí. Lo que hace bien Crisis es eso, o sea, a pesar de que es un cómic con muchos personajes, que la verdad muchos no son icónicos, el problema de DC es que le cuesta mucho que tenga personajes... Tiene personajes de un calibre enorme, luego tiene un hoyo, luego tiene personajes de calibre menor, y luego todo lo demás. Hay unos personajes muy padres, como Guardian. Guardian es un personaje súper padre, nadie lo conoce. Los que ven Supergirl, sordo, porque ahí convirtieron a Jimmy Olsen en Guardian. En Guardian, pero, o sea, originalmente Guardian es un personaje que nadie conocía. Como el buen Booster Gold. Pero tenía, es un personaje muy padre. Booster Gold es chido. Booster Gold es chido. Ha ido escalando. Originalmente era de esos personajes como Guardian que nadie conocía. Desde el instituto, ¿no? Y llegó así, wow. Es que también lo cambiaron, o sea, llegó a salir en Smallville, y ahí respetaron muy bien lo que era Booster Gold, que es básicamente un conserje de un museo en el año 3000. Un idiota de futuro. Y viaja al pasado, porque con la tecnología del futuro, en el pasado podía ser un héroe, y quería como destacar. Y no lo hace. Es cómico, es como el comic relief. Pero ahorita lo... Booster Gold es el Millennial por excelencia. Ay, pero es que si vieras lo que hicieron con él en Detective Comics... A mí me daba mucha risa. A mí me gusta mucho Booster Gold. No, y en Héroes en Crisis lo destruyeron. O sea, Héroes en Crisis es de esas cosas tan raras que luego se saca DC como una cuestión de terapia donde de nuevo forzan a los personajes a hacer cosas que no deben de hacer. O que no harían, simplemente. Y dices, ¿cómo se conecta eso con Crisis? Porque recordarás que en Crisis... En Crisis on Infinite Earths. Spoiler alert de una serie de hace 30 años. Sí, ya 30 años de crisis. Se muere Barry Allen, sacrificándose, destruyendo el cañón antimateria del Antimonitor. Y se convierte en la Speed Force. Se convierte en la Speed Force. Y su puesto lo ocupa su sobrino, Wally West. El Flash con el que la mayoría crecimos porque era el Flash de la serie animada de la Liga de la Justicia. Y fue como Flash durante 20 años. O sea, era de esas muertes que sí habían quedado definitivas hasta que Geoff Jones dijo en él ni madres. Y hizo Flash Rebirth y regresó a Barry Allen. Pero, Wally West. Ahorita lo metieron... Salió de los cómics. Lo meten en esta cuestión del New 52 como un nuevo personaje totalmente. Diferente raza, diferente etnia, diferente origen, diferente todo, ¿no? Y no se sentía como Wally West. Nada más le pusieron el nombre, pero sabías que no era Wally West. Llega Rebirth, viene este como crossover con Watchmen, donde resulta que Manhattan como que le robó 10 años al universo de DC y regresa Wally conectándose con Barry Allen y dices, ya regresó Wally West, qué bonito, ¿no? Y luego decidieron, ¿qué creen? Ahora vamos a hacerlo a un pinche homicida deprimido. ¿What? ¿Por qué? Porque está triste, porque no existe su universo. ¿Por qué no? Porque edgy. Entonces, Heroes in Crisis, otra famosa crisis, es eso, es Wally yendo como al lugar que Batman creó junto con Superman y Wonder Woman para que los héroes pudieran tener terapia de todo lo que viven y está triste porque su ex-exposa, Linda Park, ya no lo conoce porque se perdió 10 años y es otro universo, ya es otra tierra, ya no conoce a nadie y su tío Barry Allen no es el Barry Allen que él conocía. Su situación sí está para deprimirse. Está para deprimirse, pero no como para hacer todo un escándalo. Pero es un héroe, debería saber mejor. Debería saber mejor y... No sé, tal vez... Mata a todos dentro del Sanktory. Pero mata a todos. Pero mata a todos en santuario. Es que vaya a terapia. ¿Qué no estaba haciendo eso? Sí. Es que sus terapias son malas. O sea, porque su pinche universo paraíso... Es un bico de insuado. Ese pinche universo paraíso destruye a la gente porque lo que pasa en el universo paraíso en Crisis, en Final Crisis... Ah, es el universo donde está Superboy... Es que tiene que convivir con Superboy Prime. Es el problema. Yo creo que es eso porque lo que pasa en... No me acuerdo si es en Final Crisis, pero bueno, es una de esas crisis. Luisa se está muriendo porque se está muriendo. Entonces Superman dice no, no voy a permitir que se muera. Entonces voy a revivir el universo 2. Y entonces en todo ese desmadre, Alexander Luthor, que era bueno, por cierto, se vuelve mala. Y dice, no, 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 yo voy a hacer mis universos. Universo plural. Sí, sí, sí. Y por eso libera a Superboy Prime o a Superman Prime, como quieran llamarlo. Es cierto, yo sí leí esto. Yo sí leí esto. Y entonces lo libera para que se haga su desmadre afuera de la Tierra y el Alexander Luthor haga lo que quiera. Y entonces después, o sea, ese universo paraíso donde se van de terapia o sea, es una mierda. Es una mierda. Es un espantoso. Claramente no funciona. Tiene que ir a terapia normal. Sí, sí, con doctores reales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La liga. No con robots programados por Batman. La liga en la atalaya o en el Salón de la Justicia o donde estén en cada universo tienen terapeutas. Sí, pero... John Jones es uno de ellos. John Justice también lo manejó muy bien. Ahí Black Canary les da también terapia y trabaja junto con Conor Kent. No tenían seguro. Eso es lo único que puedo... Es que Tom King también trae como esa cosa rara porque en su run de Batman también lo hizo súper depresivo. Por eso Batwoman... Yo creo que él es depresivo. Es de niquera terapia. Es que fue agente, es ex agente de la CIA entonces igual le quedó algo, trae algo ahí. Vino todo este build-up para la boda con Gatúbela pero Batman tiene que estar deprimido entonces lo dejan en el altar, güey. Y dices ¿para qué no vendiste 50 portadas para un cómic que ya no tiene relevancia alguna? Porque no, se pinche se casaron. Se casaron, sí. Súper sad. Y luego Bane está aliado con Thomas Wayne con el Batman Thomas Wayne que vino a esta tierra después de que... Eso está loco. Pasa esta historia del botón donde Reverse Flash viaja como a la tierra de Flashpoint otra vez pero encuentra el botón de Manhattan y aparece en la baticueva y over se hace un esqueleto porque Manhattan lo desintegra. Entonces como que están haciendo mucho de esta cuestión del crossover. No he terminado de leer City of Bane pero básicamente Bane se adueñó de Gótica mientras Batman estaba triste por Gatúbela y estuvo tan triste que se volvió a poner el calzoncillo. No. Ese fue el resultado de no mames Alfredo mi nuevo traje me recuerda que Gatúbela me dejó entonces voy a usar mi viejo traje con calzones por fuera. Enterado señor. Enterado señor. Claro que sí joven Bruno. Y ya regresó a tener calzoncillo. Lo responsable hubiera sido sugerirle ir a terapia por ejemplo. Es bruxo. O sea ya Bruno no está más allá de la terapia. Y luego le disparan a la empresa. Buster Gold es un candidato perfecto para ir a terapia. Ah pero es que se pasó de mierda ¿sabes cuál fue su regalo para Batman? Sí su regalo de bodas fue viajar al pasado para que ah sí 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 y ahora sus papás y ver a sus papás morir de nuevo. ¿Qué chica? Y entonces sus ganas de ser Batman se reenergizaban así como ¡Túúú! Pero está bien raro. Está muy perdido pero me da mucha risa. Bueno Buster Gold está muy perdido en todos los sentidos. Pero es que empieza bien super raro ese cómic porque empieza con Hal Jordan dando un speech de que ¿sabes que el anillo está programado para que no nos lastimemos nosotros mismos? Pero funciona a base de voluntad entonces si deseo mucho matarme creo que puedo anular la defensa del anillo. Y pum se vuela la pinche cabeza Hal Jordan en frente de Buster nada se quita los lentecitos los limpia ¿qué cosas no? pero qué cosas pero qué cosas se acaba de suicidar Hal Jordan en frente de mí y me valen tres quises todo así de ¿qué está pasando? Bueno pero eso eso es el mejor que yo conocía no era un sociópata solo era un pero bueno eso es DC ya yendo al extremo es Dandy Diego a cargo de Dios la neta es que crisis es mucho más centrada porque bueno está Harbinger y está en Paraya haciendo su desmadre junto con el monitor y entre el monitor porque hay un malo ¿no? y todos están juntos para pelear no aparte la situación es muy precaria porque si están desapareciendo las tierras y pues a veces van a detener porque tienen que defender unos pilares y a veces pueden y a veces no pueden que también las usaron de la serie o sea si usaron las torres del monitor lo hicieron bastante bien pero al final no les queda de otro más que pues los que quedamos vamos a pelearnos contra el anti-monitor en la única tierra que queda y es un acampal de hecho lo padre de Cengomic es que no habíamos visto una cosa así y entra el espectro también no entran todos es un desmadre es lo único que queda no es lo último que queda es la última pelea no te queda de otra sí y fue son muy buenos paneles de hacer cómics son buenos paneles dibujados por George Perez así es por Perez ya se leí mis respetos era una combinación de mucho tiempo crisis fue muy largo aparte es que esa dupla era muy interesante Wolfman y Perez hicieron cosas muy 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 buenas inclusive hay un grosso haber muy bueno de titanes con la liga de la justicia que es como el technoverse que era una cuestión ahí rara con cyborg por si quieren leer un buen cómic de cyborg donde está con los titanes y es un gran evento me gusta cyborg te acabo de recalcar y que quede el video que me gusta cyborg me parece un muy buen cuando está donde debe de estar cuando está donde debe de estar con los titanes que no se salga de su lugar los titanes si resuelven cosas de nivel apocalíptico también o sea si han tenido sus que veres con salvar la tierra su primer gran evento fue contra Trigon así es o sea no estoy no estoy demeritando el hecho de que sea un gran héroe no está al nivel ni de batman ni de no está ni siquiera a ese nivel de ser icónico no o sea está ahí pegadísimo nadie lo conoce pero es que dice porque está Jax aquí porque le puede hablar a la chaviza la chaviza es que ahorita todo el mundo anda con la tecnología con lo pegado por eso también querían como el héroe hacker el héroe que se puede fusionar con con computadoras la verdad es muy bueno su serie va muy bien también su participación en crisis quedó bastante bien hecha porque tenía que usar a la gente que ya tenían en tele no podían usar tal cual el cómic Black Lightning tuvo una muy buena participación en el capítulo de Flash aparte si hablamos de poderes Raven debería estar y no Raven debería estar Raven es mucho más poderosa ¿sabes? es una de las cosas mejor hechas de titanes que es el lugar menos esperado de donde podría salir una buena historia de titanes Teen Titans contra Teen Titans Go esa película es una cosa hermosa porque trae a los titanes del 2003 los que nos tocaron de chavos y los que nos tocaron de chavos y se fusionan los Trigons porque yo obviamente el Trigon grande trata mal al de Titans Go porque es tonto pero hacen ahí todo un relajo de entre dimensiones y al final también te regalan un acampal donde llegan 50 versiones de los titanes y pelean contra los Trigons que se cambia el nombre a Hexagon porque 3 porque 3 más 3 son 6 entonces ahora es Hexagon y las Ravens también hacen ahí como una cuestión de Phoenix está muy buena esa película y el sarcasmo y la parodia de Teen Titans Go se hace una buena combinación con la seriedad de los titanes originales entonces vean Teen Titans contra Teen Titans Go la verdad está muy muy buena esa madre finalmente para concluir porque ya nos alargamos bastantito ¿cuál fue la relevancia y las consecuencias de Crisis? pues todo el universo de DC ya sabiendo lo que sabemos ahorita pues todo el universo de DC que nos tocó a nosotros o sea ¿les gusta ese inicio definido de Batman y de Superman? el que ustedes han visto 80 veces es post crisis todo eso es post crisis porque sí antes se sabía ¿no? había una idea muy general de lo que había pasado la película de Superman es setenta y tantos setenta y siete setenta y ocho perdón entonces si se había planteado pero no se había planteado bien todo el trecho que iba a hacer hasta Smallby básicamente hasta la subida de adolescente y también se sabía que habían muerto los padres de Batman pero no sabía que hizo Batman para convertirse en Batman había un hoyo simplemente así como es que esto lo motivó y ahora por eso es Batman así como ah sí pero ¿cómo? es que esa década ¿cómo me convierto en Batman? todavía tenemos la versión original de Frank Miller no lo que sea que tenemos ahorita digo no quiero demeritarlo ¿de Year One? empezó Frank Miller se deschavetó y empezó a hacer cosas como Holy Terror y Ox-Star pero en esos entonces en los ochentas se aventó Year One y era como oye esto funciona esto funciona bien Year One está muy bueno muy muy bueno es muy bueno es Frank Miller con foco concentrado un buen editor también un buen editor y el Marvel hizo Daredevil Reborn también y todo lo que tocaba Miller le quedaba chido tenía buena gente alrededor suya hizo algo ahí extraño que lo retenían porque o sea ser un genio creativo significa que te esbordas entonces tienes que tener alguien así oye esto creo que podemos cortarle por aquí Robocop 3 es posible eso lo rompió yo creo que eso lo quebró sí luego trató de dirigir otra vez con Spirit y también quedó el legado de Crisis en Tierras Infinitas es el universo de DC que conocen es el más icónico porque es el más icónico y no es porque los más nuevos no sean buenos o sean malos o lo que quiera eso es muy personal pero lo que sucede con Crisis que fue un reboot total de las cosas con la conciencia de que iba a ser un reboot total tenemos que arreglar esto tenemos que arreglar este pequeño desmadre que tenemos muchas de las crisis subsecuentes más bien se sienten como shock vamos a hacer una crisis porque necesitamos shock la muerte de Batman la no muerte de Batman o la muerte de Superman también pero eso no fue en un evento la muerte de Batman se fue en Final Crisis es así como tenemos que hacer algo grande para revitalizar las ganas aquí es una cosa netamente de organización entonces como es una cosa de organización todos estos inicios icónicos se prestaron y aparte todo el talento fresco entró ahí y creció con esta idea entonces la gente que ahorita es productora que es editora que es simplemente la gente que tiene hace guiones que tiene el varo piensa en ese universo post crisis como es que así inicia así es el universo de DC entonces esa es la magia es la magia del escritorio y del artista lo lograron los estudiosos que han dividido estas generaciones la edad dorada es la edad antigua pero yo creo que si la era de oro de DC Comics es post crisis ahorita estamos la era experimental es flashpoint post flashpoint porque tiene cosas es que hicieron esa cuestión muy extraña que inclusive los Superman tuvieron que hacer ahí un retcon muy extraño porque se muere el Superman de New 52 pero queda como su esencia perdida y regresa el Superman post crisis que se deja la barbita estaba escondido si se casó con Luisa si tuvieron a su hijo y llega al mundo a través de Convergence que es un evento donde llega esta especie de Brainiac cósmico que en lugar de coleccionar planetas colecciona universos y hubo varios saings muy buenos hubo ahí una continuación del Batman Red Blood cuando es vampiro no me acuerdo como es la pieza central uno creía que Superman es la pieza central de DC y muchos años lo fue pero Batman ya hubo estos tie-ins donde continuaban muchas cosas como el Batman vampiro como Bárbara sin que se recuperara de la lesión y casada con Dick Grayson no me acuerdo si hubo uno de Kingdom Come pero hubo muchos de estas cuestiones entonces Mr. Miss Plink está aburrido porque extraña a su viejo Superman dice es que extraño mis peleas con Superman se trae al Superman post crisis se fusiona con el Superman New 52 y crean al Superman Revert que es el que está ahorita en activo pero también Michael Bendis son de esas cosas que en papel sonaba muy bien porque él escribía medio Marvel moderno y Dandy Dio dijo y si nos traemos a ese canal porque era como el Michael Jordan de Marvel entonces dijo tráiganmelo y vamos a gastar y lo promocionaron y ahorita hizo cosas muy raras como con Superman que es lo que hace Bendis o sea termina hacer por cosas que si te cuestionas ahora bien la verdad es que aún así a pesar de que es muy importante crisis no lo recomendaría ya como una lectura porque es difícil integrarse a él como que necesitas mucho contexto ¿no? necesitas mucho contexto viejo que ya no es relevante pero es una especie de blockbuster sí o sea pero lo que me refiero es que son de esos cómics que tienes que ojear no tienes que leer página a página porque no es hay muchas cosas que son francamente irrelevantes dentro de la historia pero el arte vale el arte vale la pena definitivamente el arte es muy bueno porque aparte es arte el primer panel del antimonitor está increíble pero aparte es arte que ya no se hace no así ya no se hace entonces es muy padre de hecho por eso se quita el casco como en el siguiente número porque si era muy complicado dibujarlo no o sea cada vez que hablan del multiverso hay un shot de un montón de tierras es como puta qué huevo andar haciendo ese pinche shot y pasa cada cada número pero aún así es difícil entrar a este a este crisis especialmente no como otros pero no sé no lo recomendaría completamente para leer más allá de así entusiastas realmente gente que esté ahí muy metida y en la serie de televisión porque la verdad es que va a ser el primer acercamiento para muchísima gente lo de crisis cuáles van a ser las consecuencias de crisis entonces ellos también van a realizar todos los universos yo creo que va a tener que ya las series son un solo universo sí porque Supergirl estaba en tierra 38 las leyendas habían viajado más tierras pero los principales que eran a Rogue y Flash estaban en tierra 1 por ahí también Flash empezó a viajar mucho a tierra 2 y a Rogue se quedó como muy centrado hasta esta última temporada donde básicamente es el chico IBM del monitor porque el monitor necesitaba prepararse para la crisis entonces manda a Oliver a hacer cosas va tarde para nosotros porque hay que traducirlo y Warner Channel tiene ahí unos horarios muy extraños los mandaron a la medianoche entonces ya casi nadie está viendo las series por el horario pero con un VPN pueden entrar a la página oficial de la CW y verlos nada más que evidentemente no van a estar doblados porque sé que hay muchos que les gusta el doblaje pero no va a haber como resúmenes entonces tampoco va a pasar nada y los van a subir a Netflix en un año porque es más o menos lo que se tarda Netflix ahorita subieron las temporadas del año pasado no sé si van a Metravadooman quiero suponer que sí pero como ya también viene HBO Max que es de Warner quién sabe cómo va a estar el rollo ahorita lo único nuevo de DC en Netflix va a ser Titanes temporada 2 el 20 algo de enero que está buena por lo que vi ahí clips y los resúmenes que suben todos los canales Emergency Awesome Black Lion Peggy el traje de Nightwing que lo publicaron en todas las redes sociales de Warner se ve muy padre pero pues hasta me falta claramente es fan ¿tú crees? no, no me lo parece de esa versión no tanto porque lo hicieron demasiado Jason Todesco que es redundante porque sale Jason Todd entonces ya tiene esos Robins ultra violentos que matan y rompen y dicen ¿por qué existen en que maten sus héroes? no entiendo es que estamos en una época donde nuestros íconos se llama gravedad le decimos gravedad la gravedad de un personaje tiene que ser muy amplia porque la gente está muy estamos en un mundo trágico no no, no, no la gente ya está muy ¿cómo se dice el nombre en español? adormecida está muy adormecida la gente si no le dices qué pasó nunca pasó es decir no pueden ellos pensar que una que Batman está triste si no lo dice obviamente está triste no lo tiene que decir lo que le está pasando lo va a entristecer pero si no lo dices ahora estamos en una época si no lo dices el texto es todo entonces si no lo dices yo lo siento yo vivo mis caricaturas no son así pero es que estás hablando de las caricaturas que son para niños son gente de nuestra edad la gente de nuestra edad que ve cosas y te dice es que eso no pasó porque nunca nadie lo dijo así como no es necesario la canon police también la canon police está a todo lo que dan entonces como estamos en esta situación es una cuestión como que no quieren que esté abierto a interpretación no conocen la palabra intertextualidad es lo que no se conoce no saben no saben abstraer nada entonces cuando no abstraes lo que sucede es que ya nada tiene peso porque si no dicen que la película es ambigüe que no se ha entendido entonces como nada tiene peso tienes que hacer que todo tenga peso entonces te la pasas matando gente y de repente dices y vamos a quemar todos los océanos así como con que quemaras un lago es suficiente no sigue el problema de escala que tienen los cómics también entonces es eso yo creo que la gente como estamos en este universo donde la gente no deja eso que no puede ser ambigua no puede entender la ambigüedad de ninguna forma entonces todo tiene que ser como un golpe en la cara entonces por eso pinche Robin dice que se vaya a la mierda Batman así como que chingados te está pasando tú eres Robin fue terrible tú sabes que él te da el dinero de lonche mi punto de quiebre fue cuando Beast Boy destaza un doctor es como es Beast Boy es la persona más feliz y más alegre del universo de Beast sí es vegetariano y aparte es vegano es vegano no es que es vegetariano es vegano sí porque entiende a los animales en otros niveles la persona así que puedes decir es que está muy mal es Raven también creo que piensan que su audiencia es estúpida o sea yo creo que es parte de ambas cosas también ayuda cuando la canon police está tomecate o sea estoy de acuerdo pero si fuera realmente la canon police pues entonces Beast Boy no destazaría un doctor es que no porque ahí lo que puedes decir es que es el canon de esa serie obviamente este es su propio universo entonces cuando entras es que cuando entras en lo que es el nudo del canon ya no te puedes escapar ya está muy complicado el canon porque es es como esta eterna batalla entre fans del manga y fans del anime y dice es que esto no es canon sí pero existió en el anime entonces el anime tiene un canon diferente al del manga yo estoy viendo el anime lo siento y tienen continuidades diferentes no las puedes como mezclar porque evidentemente son obras separadas escritas y dibujadas por personas diferentes entonces algunas cosas pueden ser canon para el anime otras cosas pueden ser canon para el manga o para ambas o para ambas y así funciona esto o sea yo sé que sí todo lo puedes justificar con es que es otro universo va pero siento que cierta iconicidad de ciertos personajes se debe de mantener y Beast Boy es esa persona alegre es ese soft dude buena onda pero como estamos en este clima donde nadie son más oscuros pero como estamos en este clima donde la gente ya no mide la gravedad de cualquier cosa porque no la puede medir es que ahí te das cuenta que tan errados están que Dove que le quitaron la parte supernatural porque aquí no es el espíritu de la paz y Hawk no es el espíritu de la guerra que se balancean uno al otro aquí solamente son dos personas que usan trajes pero Dove también corta tazajea madre y dices pero Dove literal es una paloma de la paz es lo que representa aquí no aquí es una paloma de la guerra aquí es una paloma pero es donde dices ya no hay matices porque todos los personajes son el mismo personaje cuando no tienes cuando no tienes forma de la ambigüedad cuando todo tiene que ser textual cuando todo tiene que ser es que y entonces lloró tres lágrimas pero no cuatro pero bueno cuando tienes eso entonces ya no hay matices y entonces estaría padre que cada personaje tuviera su propia personalidad pero todos se sienten exactamente el mismo porque todos reaccionan igual todos atacan igual todos pelean igual hay una crisis hay una crisis pero en tanto en el público como en los escritores no creo que en los escritores creo que viene más de los escritores que los obligan a escribir ciertas cosas pero también la crisis es parte del público porque el público es el que dicta muchas cosas y luego es así como pero es como no creo que ninguna escritora haya querido escribir Brand New Day de Spiderman pero sí siento que obligaron a Straczynski por decisión de Quesada que Spiderman es para chavos Spiderman no puede estar casado quítame el matrimonio ahorita pero es que quítame el matrimonio estoy perdido estoy en una batalla que no puedo ganar básicamente pero sí bueno crisis en tierras infinitas hay versiones ya al español por parte de Smash si la quieren leer en español está en todas las apps en la app de DC en la app de Comixology y en tiendas especializadas de cómics seguramente pueden encontrar el famoso TPV que es Stray Paperback sí es el compilado es el compilado en Amazon está la versión si tienen presupuesto y no saben en qué gastar 8 mil pesos pueden comprar la super edición de lujo que trae todos los números de crisis los 12 números en pasta dura está brutal generalmente traen páginas extras y traen cosas no tengo 8 mil pesos no yo tampoco pero Saucedo lo quiere entonces pueden hacer ahí cloperacha para dárselos compremos un Oculus ya no tengo dinero sí sí vi el tweet entonces bueno esos crisis en tierras infinitas si quieren ver la versión live action en la página de la CW o esperarse a que Warner Channel o Netflix pongan los episodios en línea Icepack muchísimas gracias donde pueden seguir a Pixel y a ti a mí me pueden seguir en Twitter yo soy Icepack con un 4 en lugar de la A y también sigan a Pixel Beats en YouTube en Twitch en Mixer como Pixel Beats MX el día de hoy vamos a hacer stream bueno esto es grabado así que algún día vamos a hacer stream pero seguramente sí lo subiré en un día que hagan stream a las 9 de la noche miércoles y jueves subiré esto un miércoles o un jueves para que tenga sentido gracias Adrián gracias ¿dónde pueden seguir a 3GB? en Twitter en Twitter Tricho Vivi que es 3C 3 C H U B grande B grande Y B y en nuestras demás redes 3GordosB YouTube Twitch Instagram Facebook exacto todo ahorita ya terminaron su temporada de reseñas pero pueden ver todo lo que se hizo terminaron con Pokémon si no mal recuerdo sí ya fue mal obvio lo sabíamos desde que lo hablamos en el podcast hubo comentarios fuertes en ese podcast fue mal se puso rudo a la gente es muy aprensiva con Pokémon es casi ya como hablar de la América hoy en día si levantas muchas susceptibilidades sobre todo con Sword y Shield pero bueno aquí pues este es el canal de The Fortress y también lo pueden checar en Twitch donde trato de jugar diario a veces las ocupaciones no dejan pero ya terminamos Judo en Orde me gustó muchísimo y regresaré a Death Stranding porque lo dejé pendiente entonces seguramente estaré eso jugando ¿dónde vas? en la semana ¿ya estás en la nieve? no todavía no llego a la nieve puta que huevo estás espantoso todavía no llego a la nieve voy poquito después a que te dan las primeras piernas el primer exoesqueleto es que llegó Fallen Order y Fallen Order está bueno todo mi tiempo está muy bueno hay cosillas que sí vi venir porque I know my Star Wars pero hay otras que se me agarraron por sorpresa pero bueno muchísimas gracias a todos los que van a ver esto porque confío que lo van a ver les va a gustar nos vemos próximamente en otro video aquí en The Fortress cuídense bye bye adiós ¡Gracias! y